Tiro desde la esquina para Racing El Deportes, una forma de vivir la vida Rezo y rezo Deportes, hagas lo que hagas Las dudas, la incertidumbre, la inseguridad de Fidal Y cuesta a Calambra, al simpatizante del Rocco Por eso Racing se da cuenta Se avivan Pichud y Videla, le van encima Y ganan como ahora en esta situación, un tiro de esquina Estoy asombrado que ningún club de Europa, Asia, África, Oceanía Haya pedido condiciones por Diego Rodríguez La verdad que no, no entiendo Va a rematar con pierna izquierda, Acuña para Racing No, será el dietro Díaz, rojito el remate Díaz Pero se hizo muy bien la acción propia Ahí está para Racing, gol, Milito, 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 Milito Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing De la nada todo, de la nada todo, no es cierto, gol Bo que corría para el lado, de repente Vio que podía quedarse con la coloca, enganchón Y la con los famosos, otro gran rara de quiso Milito, gol, milito, gol, milito, gol, sí Gol de Racing Y en Racing si no hay de gobe de Milito A los 39 minutos desde el primer tiempo Gol de cara, su gente, para gol de Vales Independiente Milito, milito, y el albarro Milito Quinta de capitán, goleador, ídolo Y cualquier otra mala cosa, Bacos Hay que ir a agregarle, cae bien a Milito Está dulce Milito Está alegre Racing, está contenta la academia 39 de primer tiempo, empieza a ganar el clásico Racing 1 Independiente 0, Milito Juego para el sector izquierdo, la defensa de Independiente Un jugadón de Bo, la aparición del crack, del príncipe Milito, está bien, gana bien Racing 1 a 0 Desde el córner aparece la situación Desde la derecha, da muchas ventajas el rojo Racing las aprovecha A vuelta pone para Acuña por abajo Acuña le metió un caño delicioso a Breitermuth Rechazó el 27 de Independiente, Maddiego, Matías, Rodríguez, Martín Digo, se la lleva Racing igual Ahí andaban a Huete, Acuña Acuña chocó fuerte contra Breitermuth La saca Breitermuth para Albertengo Albertengo, pierde contra el 23 Cabral, juega bien ese muchacho Cabral la tira para Bo Justa estabilizó primero, después se cayó cuenta Se la llevó Bo, define o no Milito, 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 me da vuelta Para la derecha, me la quiera, tiró a la derecha Rodríguez, ahí está Bo, desuja Gol Y el Racing sinudio de Milito de Bo De Bo, de Bo, de Bo, de Bo Estaba Bo A los 4 minutos del segundo tiempo Ellos dos Siempre ellos dos Bo lo enloqueció a cuenta Se cayó primero Bo Trastabilo se recuperó Se cayó cuenta Ya no se cayó más Bo Entró al área penal Pareció que remataba Que fusilaba con pierna derecha No, se la doy a él Y se la dio a él Y él es Milito Milito cerca del punto del penal En el área mayor de Independiente Le quedó para la izquierda Dijo no, media vuelta Le quedó para la derecha Dijo, dijo no Dijo sí Y después del segundo movimiento Remató Y un rebote de Diego Rodríguez Y el rebote le cayó a Bo Que dijo Ya no más pases para él Y de zurda La puso por bajo y cerquita De la base del vertical derecho Del arquero más patente de Independiente Y la locura Del medio Hacia la parte sur Del estadio José María Minera Racing más arriba Que Independiente Racing 2 Independiente 0 Si no es de Milito Es de Bo A los 4 minutos Del segundo tiempo Tan lógico Como esperable Viendo como terminó La primera parte Otra vez el arquero Diego Rodríguez Diciendo Yo todo solo No puedo hacer Si los zagueros Y los marcadores No marcan Yo no puedo hacer todo Respondió ante un tiro De Milito Espectacular Ya no puedo con el de Bo Donde Independiente Daba el paso al frente Racing Le iba a hacer uno O dos más por ahora Le hizo uno Espera Bo Y Milito Para hacerle otro Mancuello Mancuello va a rematar De Zurda Directamente No creo en ningún pase Está perfilado El capitán del rojo 47 largos Del segundo tiempo Ganar Racing 2 a 0 Arco sur De José María Minera No le importa nada A los simpatizantes De Racing Aunque entre Aunque se la ponga En el ángulo Mancuello a saca Ya lo tiene Racing Mancuello de Zurda A la orden del Unati Mancuello de Zurda Flojito Mancuello rebotó En la barrera Tiro desde la esquina Para Independiente Amor Aso Sece el mutuelo Ense de febrero Cada día con más beneficios Amor Santiago Del Estero Entre Rivas Más vio Feato Papá Racing mira para otro lado Papá Remata Rebota en uno De Racing La saca otro Terminó 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 Ganó Racing Ganó Racing El clásico Ciudad de Avellaneda La copa Ciudad de Avellaneda Es para el equipo De Cocas Que acaba de superar Al de Almirón Por 2 a 0 39 minutos Del primer tiempo Milito 4 minutos Del segundo tiempo Con En el año 2014 Con el comienzo del 2015 Así es el mundo Y no creo que lo digan Líber Le ganó 8 seguidas Y ya perdió 2 seguidas En el 2015 Racing Veleablemente Tarderes Todo es A ganador Todo es para festejar Y tiene 2 Que la meten Muy seguido Y listo y vao Relató Jorge Arcapalo Para la voz del estadio En Radio Brisas 98.5 Y Radiobrisas.com